¡Ay, qué bonito es volar! A las dos de la mañana, a las dos de la mañana, ¡ay, qué bonito es volar, ay, mamá! Volar y dejarse caer en los brazos de una dama, ¡ay, qué bonito es volar! A las dos de la mañana, ¡ay, mamá! Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza, me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me vuelve maceta y un calabacito. ¡Ay, dígame, dígame, dígame usted! ¿Cuántas queratritas se ha chupado usted? ¡Ninguna, ninguna, ninguna, no sé! Ando entre tensiones de chuparme a usted. ¡Qué hermosa morena! Yo me peleé con la bruja, en medio de la sabana, en medio de la sabana. Y yo me peleé con la bruja y mamá, porque me querían meter en la barriga una iguana. Yo le dije, vas a ver, me las pagará tu hermana y mamá. ¡Levántate, chiepa, levántate, Juana, que ahí anda la bruja debajo de la cama! ¡Ay, dígame, dígame, dígame usted! ¡Cuántas queratritas se ha chupado usted! ¡Ninguna, ninguna, ninguna, no sé! Ando entre tensiones de chuparme a usted. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!